El Teniente de Arcade y Delegado de Presidencia, Ángel Gavino, ha firmado en representación del Arcade, Juan Carlos Riz Bois, mientras que por parte de la Fundación Cepsa hizo de lo propio su responsable en Andalucía, Jesús Velasco, estando presente también la representante de la entidad en el campo de Gibraltar, Estrella Blanco. Tras la firma de los documentos, Estrella Blanco explicó que a estos convenios hay que sumar otro que se suscribió durante el estado de alarma destinado al programa municipal de garantía alimentaria. A los convenios que firmamos hoy se suma uno anterior que firmamos también durante el estado de alarma para el programa de garantía alimentaria del municipio y desde la Fundación Cepsa pues indicar que seguimos colaborando con el ayuntamiento en materia de acción social, en materia cultural y en materia juvenil y formativa y que además este año sumamos a la colaboración acciones para paliar los efectos de la COVID-19 necesarios también en este municipio porque también hay familias vulnerables que han sufrido de manera mayor el impacto de la crisis sanitaria y gracias a la colaboración de la Fundación Cepsa con el Ayuntamiento de San Roque vamos a poder también darle respuesta a esas familias que lo están pasando peor. Gabino comenzó agradeciendo a la Fundación Cepsa por su magnífica labor tanto en San Roque como en el resto de la comarca de fomento del interés general, en especial en apoyo a las personas más necesitadas. Y nosotros estamos encantados y agradecidos de que las actividades que vamos haciendo y van casi todas dirigidas a las personas que más lo necesitan pues vosotros apoyéis con este convenio, con esta colaboración económica y así que muchísimas gracias por ello. Después disculpar al alcalde que le gusta haber estado aquí pero por otras cuestiones ha sido imposible de estar en su presencia pero que le ha hecho el seguimiento de cómo ha ido el convenio. Como bien ha dicho ya Estrella, pues este convenio es continuación prácticamente desde el año pasado, lo que pasa es que desgraciadamente los acontecimientos en momentos difíciles en los que estamos y los acontecimientos que han ido produciéndose pues ha producido cambios también en este convenio. Cambios que van relacionados con la incertidumbre en la que vivimos cada día y todos los actos que hacemos hace un momento lo estamos hablando. Sabéis que actividades que estaban previstas que hicieran delegaciones como Juventud o Asuntos Sociales pues se han caído porque por recomendación en este caso de la autoridad sanitaria pues hay actividades que es muy complicado de realizarla sobre todo porque son actividades en grupo y actividades donde la relación entre personas pues es fundamental como son todos los talleres de memoria como son en este caso también los talleres de la Universidad Popular o pueden ser las actividades de convivencia de las personas mayores. En el primero de los convenios se recoge una importante cantidad para la adquisición de equipos de protección individual asignado a Asuntos Sociales y otra para la realización de actividades contra la exclusión social dentro del programa Área Joven de la Delegación de Juventud. El otro convenio se divide en dos partidas la más relevante se refiere a la adquisición de material de limpieza y desinfección para los distintos recursos municipales dedicados a personas mayores mientras que la segunda se destina a asociaciones de vecinos y mujeres de las barriadas de Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque las más cercanas a las instalaciones de Cepsa en el municipio. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.